Callar ya, eh Jajajaja Eh, callar que soy traidor, chavales ¡Madre mía, que soy inocente! Vale, ya sabemos quién es el traidor Vale, venga, wey, ¿dónde estás? Palabrita del señor, me fío de ti, Vegetta Pero no sabéis de qué manera me estoy fiando Vamos, que me estoy jugando la vida Que no soy yo, que no soy yo Tú, Willy, si me matas, estás Que no soy yo, pesao Que no eres tú Vamos a leer un poco, ven aquí Hostia, dos mil pavos vale el libro, tú Madre mía, ¿es de oro o qué? Eh, mira, dos mil pavos ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! ¡Me has abierto la cabeza! ¡No! ¡Me cago en vejez, tío! Lo odio a muerte Me ha abierto la cabeza, tío Porque sí, ¿sabes? Se me ha puesto en media Yo persiguiendo a Willy Me caigo al suelo ahí en plan paloma ¿Sabes? Tú en serio que no soy yo, te lo digo en serio Vale, es Vegetta, antes ha dicho Juro por todo, no sé qué, que no soy yo Pero macho, es Willy Es que en serio, es Willy Para, para Stax, te podría haber disparado algo Eh, para, para Venga Willy, ¿qué tal? ¿Todo bien? Venga chaval Willy Venga Frank, que vas a pillar porque Vegetta te va a matar Venga, hasta luego Que no, que no, que no Sí, claro Que tío, ¿cómo se puede ser tan falso? Coge mi disparo, ¿sabes? Oh, oh Willy, está pillando Oh Willy, está pillando Cuidado, cuidado, que va a estar escondido con el cuchillo Cuidado, cuidado, eh Para, 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 quita, quita, quita Para, para, para Claro que te digo Vegetta, que el tiro que pegues Más te vale no fallarlo, eh No, que no, que no, que es el, que es el Que te lo digo en serio No, está ahí Ahí eres tú No, pero has acertado, está ahí el traidor ¿Dónde está? Mi Willy, ¿dónde está? No No sé si viene de ningún lado Vegetta, es Frank Ya lo sé, ya lo sé que es él Sí, aquí arriba, es Frank, es Frank Eh, ¿por qué me dispara? Que es él Tu tío, pero este hombre ¿Qué? ¿Mata siempre de un tío o qué? Tiene una Q así, que no es normal Pero tú, pero, ¿cómo matas siempre de un tío? Vegetta es el maestro Mata siempre de un tío Willy, es Stax Dime una prueba, dame una prueba de eso No, yo lo voy a matar, no, te lo digo, yo mato Vegetta Pues la prueba es que me está matando Yo te lo estoy diciendo que lo estoy matando porque me ha disparado porque sí Sí, claro Y no hay una ubicación, ¿no? Venga, los dos sois traidores Estamos delante Para, para Stax Me mata, chaval ¿Lo ves como era Stax? Venga, venga Venga A tomar por algo A vuelta a pillar A vuelta a pillar Es que yo lo sabía, chaval A vuelta a pillar No es normal, no es normal Es que se le ha visto en la cara, una cara de Stax culpable que no es Stax Para, para Willy, ¿por qué me apuntas? Porque quiero ver que si mueres, o si muere Frank Para, ¿quién me ha disparado? Willy, es Willy, chaval Que yo no soy Que yo no soy, que yo no soy No, 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 o sea, ya 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Madre mía El tiraco que le he pegado a Vegetta, chaval Lo he dejado Pero eras tú Yo soy yo, claro que soy yo ¿Por qué Willy me ha disparado? Ay, a ver Vegetta hay que hacer cosas que uno no quiere hacer Toma ¡Ha tomado por saco! ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Ha tomado! ¿Dónde está? ¡Si se me ha cerrado la puerta ahí abajo! ¡No puede ser! ¡Se me ha cerrado la puerta ahí abajo! Porque sí, ¿sabes? ¿Sabes con el cuchillo en plan de...? ¡Claro, hombre! Pensaba que estabas ahí porque se acababa de abrir la puerta o cerrar No sé qué había pasado, ¿sabes? ¿Tú has cerrado? Yo pensé que estabas tú ahí Por eso he apuntado Yo 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 Yo